Como saben el día de ayer Identity se actualizó y con esto tenemos el tercer acto de la continuación de la historia y déjenme decirles que a mi me ha dejado totalmente impactado, así que el día de hoy como es costumbre tendremos un breve resumen de todo lo que pudimos apreciar en esta actualización, ya sabes deja tu like y suscríbete para más contenido, ahora si vamos con este pequeño resumen. Este nuevo capítulo empieza con Orfeus investigando el diario que se encontró en el cuarto de la madre y la niña, todo va bien hasta cuando dentro de él se encuentra la hoja de las diferentes pócimas que vimos en el primer capítulo, pero algo que llama su atención de Orfeus es que hasta abajo tenía escrito Felicito tu estúpida valentía, lo cual al leerlo lo hace enojar mucho. Este rompe la hoja y justo cuando la iba a tirar se da cuenta que en la mesa está la pócima de reconstrucción de memoria, por lo que decide tomarla mientras dice, ahora enséñame lo que tienes, así empezando una nueva cinemática. En esta cinemática veremos algunas escenas con la niña y la madre de la niña, como estas están llamando a Orfeus, la niña lo llama Orfi, mientras que la madre lo llama Orfeus, después vemos a la madre entrando a la mansión y por último vemos a la niña entrando a una puerta mientras esta está diciendo, quiero que Orfeus regrese, así terminando estos recuerdos y Orfeus volviendo en sí. Notamos que este se encuentra un poco exaltado por lo recordado, pero esto cambia drásticamente cuando mira el calendario y se da cuenta que en ese mismo día era el juego de la niña, por lo que este sale corriendo de la habitación para dirigirse al bosque sin retorno, vemos a Orfeus llegando al bosque para buscar a la niña, pero todo esto es interrumpido pues aquí se encuentra con un cazador, aquí la cinemática es interrumpida pues pasaremos a estar en el mapa del bosque. Lo que tenemos que hacer aquí es hacer máquinas mientras escapamos del cazador, una vez que terminemos las máquinas volveremos a la cinemática, se nos muestra el rostro de este cazador y vemos que es como una especie de cuervo muy grande, y oh si amigos es aquí cuando vemos de nuevo esta cinemática de Orfeus escapando del cazador, que para los que no saben hace mucho tiempo había salido esta parte de la cinemática dejando a todos con muchas dudas de quien era este extraño cazador, Orfeus comienza a correr de él pues el hunter lo está persiguiendo, de repente se da cuenta que el bosque se está quemando y en medio hay una válvula, este comienza a abrirla y justamente cuando el cazador está a punto de atraparlo este la activa haciendo que salga un humo en todo el alrededor, lo que hace que el hunter no pueda seguirlo, justamente en ese momento Orfeus ve a la niña, lo cual intenta ir hacia ella, pero debido al inmenso humo que hay no logra alcanzarla, al mismo tiempo vemos como gracias al humo el hunter se comienza a desintegrar, a la vez Orfeus se desmaya quedando totalmente inconsciente en el lugar, la cinemática termina y regresamos con el Orfeus viejo, como este despierta y dice que al final falló y de nuevo terminó en este lugar, se levanta de la silla y abre la habitación secreta para poder investigar sobre todo lo que recordó, al momento que está buscando se hace varias preguntas, si todo esto era parte de un plan, por qué lo forzaron a regresar de nuevo y enfrentarse a las pesadillas de su pasado una vez más y por qué había participantes en estas pesadillas, terminando este capítulo con la pregunta ¿Quiénes son? La verdad este capítulo estuvo muy interesante, pues por fin después de tanto tiempo se pudo ver la cinemática completa de este cazador persiguiendo a Orfeus, aún queda mucho misterio detrás de toda esta historia de Identity, así que solo queda esperar para ver qué sucede en futuras actualizaciones, déjame saber qué piensas en la caja de comentarios y qué te está pareciendo toda esta historia.